Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over Bienvenidos al Den Ring Y me parece que he bajado demasiado rápido Igual pierdo Las ciento, no sé cuántas mil runas Que tengo ahí Vamos a intentar que eso No pase, tengo el portal ahí Creo Vale, y por allí parece que hay camino también Vale, voy a hacer una cosa Voy a pillar las runas y voy a subir Marco runico Vale, quiero Quiero subir Quiero mirar el camino que no hicimos ayer ¿Os acordáis? Aquí en las minas de la zona de los picos nevados Hacia arriba Dejando la parte de abajo Para luego Vais a subir ¿Cómo? Perdón, estaba ayer Vale, quiero ver si esto termina juntándose con la puerta de ayer Si no sabemos que abajo está Lo del portal de gravedad Y unos tablones que parece que ocultan un paso Creo Vamos a ver que hay aquí arriba Quieto Tierra Porque qué sentido tendría volver a subir Que no sea ir a la puerta, tío La de espaldas No Ahora sí Hasta luego No se ha muerto, ¿verdad? No, sí Espérate tú Que me mata aquí Me mata aquí nuestro amigo el minero Eh, ¿perdona? Un tío duro, eh Esto parece como que llegas Puedes llegar desde Fuera, incluso Vale, otro de... Ok Uf Igual no he hecho bien en subir, entonces Vale ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos con este colega? Vale Es que el espacio no es el mejor El sitio no es el mejor No pensé que fueras a salir Este sí que me recuerda al señor de Onice, la verdad O sea, no uno de alabastro normal y corriente No sé si... Bueno, no lo sé Bueno, al menos reciben bien los golpes, que eso está guay Vale, entiendo que eres normal, ¿no? Vas a salir todas las veces que haga falta Ostras, vale, es que es directo el jefe ya Ah, amigo Vale Bueno, pues entonces hay que bajar La voy a ir a subir nivel Y lo que hay que hacer es bajar Para ver que hay en la parte de abajo Y ahí, esa entrada que acabamos de ver, no sé desde dónde se entrará Perdón, tosiendo mucho, muchísimo O sea, esa caída que hemos visto, que parecía que venía del exterior No sé, no lo sé 158 tenemos, ¿no? Es que es un ojo, ¿eh? Totalmente O bueno, parece, ¿no? La pupila, tío ¿Qué es hubo? Eh, vida, ¿no? Vida y aguante ¿Por qué mente? Sí Vida y aguante hasta llegar a 45, yo creo Si eso pasa, que no sé Bueno Ya veremos Vale, a ver Si voy corriendo Voy a intentarlo A ver si consigo dejar a la tropa atrás No, no, no No porque se me van a juntar No, no, no Paso, paso Me van a juntar luego Y ahí abajo es un horror Y aparte hay otro señor de estos Señor de Onice aquí abajo Vale, está el de lanzapiedras Y este de aquí Vale Vale, y ahora nosotros Abajo Voy a quitarme a estos dos Pero Ay, Dios No lo pilles por la espalda No, ¿para qué? Vale Vale Vale, no había ningún enemigo más abajo ¿No? Solo queda el Tío que va a salir del portal Cierto Bueno Y aquellos tablones Que se haberse ocultar un camino ¿Qué pasa? No No, tío Por querer colocar el menú de abajo Muerto Muerto, ¿no? Puedo Puedo No sé ni dónde me estoy metiendo Donde estaba él, ¿no? Claro Esto es camino Ah, no Uy, uy, uy No Vale, vuelve a ser piedra de forja normal No Umbra piedra Vale Este no es tanto de onice Más de alabastro Tiene más vida que el otro, creo Me da la sensación No me puedo mover, tío Así que intento atacar Y mira Y lo matamos Bien matado está Pada de señor de alabastro Exacto Que no sé si ya la teníamos El otro es más de onice El otro que estaba arriba Más negro, ¿no? Más como el que yo pensaba Que era el jefazo de estos Y ahora tenemos repe, sí Borjada a partir de un mineral meteórico Que fue lo que le dio vida a esta tropa, ¿no? O sea, estos nacieron Cuando cayó Pues no sé si un meteorito Hace mucho tiempo Si el que se llevó por delante Farumazula No lo sé Alma exclusiva de los señores de alabastro Una antigua raza Con seres de piel de piedra Que según se comenta Ah, eso, mira Surgió tras la caída de un meteorito Hace mucho tiempo Entonces, como no sé cuánto hace De lo de Farumazula Quizá es lo mismo, ¿no? Quizá ahí pasó Quizá es También surgió cuando sí En verdad el crisol surgió De la caída de... Tal Quizá es el mismo rollo No lo sé Vale, al final entonces Aquí abajo no hay nada Más Hay que ir ya al jefe Pues... Si eso es así Que no veo un carajo Tengo que... Nada, voy a ir hasta la entrada Recargo viales y todo Y nos vemos donde el jefe A ver qué pasa A ver qué es Vale, el señor de Onice este Aunque aparezca Nosotros vamos a ir rectos Al jefe Bueno, igual ni aparece He mirado a ver si hay alguna piedrecilla Por ahí Que no pille Vale, a ver qué hay aquí Bajo Yellow Anix Mucho espacio Mucho, mucho espacio Astel El Astro Fosco Anda, loco Otro de estos Astel El Astro Fosco Bueno, claro Este es el arma que había donde... Claro, 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 claro Estéticamente se parece al innato del vacío ¿Cierto? Está pasando como la otra vez, tío Aquí no deberíamos... O sea, debería marcarle Si le puedo pillar la cara Sí, son los mismos tipos de ataques Como ahora Pero si no, no marcarle Porque no le doy, tío Nos pasó la otra vez Con... Con el innato No veo Vale, hace los portales como... Vale Hace los portales como... Su coleguilla Pero bien, bien Tidze le está dando lo suyo Le voy a por la manita, tío Por la patita Porque si no... Esa esfera Sambara lo bola de dragón Que claro, yo entiendo que eso que tiene él Que es lo mismo que tenía el innato del vacío Es el huevo, tío O sea, el huevo que Radagón le dejó a Renala Es una... Es una de estas Oh, Dios Vale, eso no sé si me va a matar del todo Es literalmente uno de esos Es verdad El que tiene en el tal Que yo creo que el innato también lo tenía Quiero mirar Porque este literalmente es un ala de Astel Se fabricó a partir de la reliquia del innato del vacío Que según se dice asaltó la ciudad O sea, este Asaltó la ciudad Y el innato del vacío O sea, son los dos innatos del vacío Y el otro innato del vacío Es el que se selló allí Pero no se llamaba Astel, ¿verdad? Es que no recuerdo si el otro tenía nombre Tendría que ver el recuerdo, ¿no? Porque habíamos dicho que su arma y tal El otro yo creo que no tenía El otro era el innato del vacío De nombre, me parece Y este es Astel Entonces este atacó las ciudades ¿Puede ser? Me tiene más sentido que fuera el otro, ¿no? Y lo encerraran allí Ni idea Bueno, nada Vamos Uf, tenía bastantes runas, ¿verdad? Claro Uf, no sé No influye En principio ya sabemos por qué nació la locura La llama frenética Entiendo que esto esté justo debajo de Yellow Phanix ¿Hasta qué punto influyen estos también en la locura? Bueno ¿Hasta qué punto lo influyen en todo? Porque ya os digo que para mí ahora mismo Mi cronología es No estoy 100% seguro Pero igual prácticamente Toda la vida nace Cuando cayeron cosas de Más allá de las estrellas No lo sé A ver Esto Yo tengo que ir a por las runas Tiche que haga lo que pueda Ah, iba a disparar, ¿verdad? Hacer como el otro O... No lo sé ¿Dónde están mis runas, tío? Pero no lo sé No es el brillo que hay debajo de él, ¿no? ¿Dónde está? A la entrada A la madre que me trajo, loco Tiche, perdón Bueno, después de hacer el patético Tendría que intentar recordarlo Él tiene dos Rollo ámbar Tres Tres rollo ámbar Tiene dos aros No me acuerdo cómo era el otro Cuántas alas tenía el otro Este tiene cuatro Ay, ni le habíamos tocado O es que se cur... No, no me acuerdo No recuerdo si aquí los El otro No me acuerdo si se curaba Vale Vale Venga, que más o menos hay cosillas Ya que las recuerdo Eso sí que no me suena, mira Que me hiciera daño el teletransporte No lo recuerdo, la verdad El otro Cuánta vida Esos son rocas volando, ¿eh? Sí Vale, porque... Sí que se cura, ¿eh? Sí que se cura, ¿eh? No sé cómo ¿Se al hacer daño? No sé qué se va curando Es que no sé dónde dar Lo veo No le marco, no le marco No le marco, no lo veo Si lo marco, no le doy Me pilla Me pillo Puedo curar Por favor, no le marco No le marco, no le marco No te muestro TienesSE emigración No hay que pilla No tengo energía A ver, si no hubiéramos perdido el rato que he perdido en ir a las runas, quizás hasta podía hacer algo. Ay, podías bajar la cabeza un poco, eh. No... muerto. No veo las runas... vale, ya las veo. Es que tarda un siglo... es que ahora están en la otra punta de la sala. Tarda un siglo en encontrar las runas. Sé que sería ponerlo fácil, pero yo las pondría... no sé si me está apuntando a mí. Yo las pondría la entrada siempre, y ahí te ahorras, pero bueno, eso sería igual demasiado sencillo. A ver... Pensé que no iba para mí. Es que si le enganchara la cara... porque con el otro nos pasó igual. Si le enganchar la cara... lo destrozo. Ahí le hago nada de daño, pero bueno. No me queda otra. Si no, no veo donde estoy dando. No. No lo veo venir, eh. Nunca pillo las... las esferitas estas. Ahí. Bien, hombre. ¿Ves? Si te engancho la cabeza... estás muertísimo, ¿no? ¿O qué pasa? Meteoritos de Ashton. Que las esas, las esferas que van... en el suelo, los círculos que va abriendo... Nunca los pillaba bien. ¿Aquí no hay meteorito como tal? Pues esto. Es esto, ¿no? Ok. Es que aparte está tan repartido por todo el mundo, la lluvia de meteoritos, que yo entiendo que tiene que ser la misma. O fueron varias y por eso hicieron lo de Radam parando las estrellas. No lo sé. Claro. Claro, también... no había yo... no me había preguntado... O sea, Farum Azula, ¿por qué flota? Claro, igual Farum Azula flota a lo mismo que flota cuando cayeron las estrellas en el... Aquí. Y quedaron levitando las trozos de tal. O sea, pudo haber... Tiempo antiguo... Dragones mandando... Bestias... En su ciudad, ¿no? En su Farum Azula... Con la bestia regente Seros, quizá... Y gigante. Y también... Hombres... A lo mejor... Porque, por ejemplo, esto es arquitectura de... De Farum Azula, pero en la tierra. Los coliseos son todos... No son iguales, pero... O sea, no es lo mismo, ¿no? ¿O qué? No, yo creo que no. Esto es circular... Lo otro no... Te lo digo porque igual... Claro, igual... Lo que cayó aquí... A todo esto... Claro, esto se pudo construir luego. Que todo... No me había fijado en esta islita. No me había fijado en esta islita. Me he fijado tampoco mucho yo en los... Barcos, naufragios, o demás. Pero puede que Farum Azula... Echara a volar... Tras una caída de meteoritos... La primera, quizá... Y estaba por aquí. Por aquí. Ah, también tienes el salto este. La megacascada esta. Igual era porque esto era tierra. Cayeron meteoritos que hicieron levantar todo eso. Y quizá... No lo sé. No sé si puede tener algo que ver... Con la razón por la que flota. Porque claro, es lo mismo que vimos aquí. Y yo no sé... Claro, hay... Lo que decíamos... Hay tanto meteorito por todas partes. Todas las minas son meteoritos. Claro, las minas son meteoritos que impactaron... De la primera vez. De hace muchísimo tiempo. Porque están muy bajo tierra. O llegaron muy a profundo... Se descubrieron mucho después... Pero quiero decir que fue una caída... Hace mucho tiempo. Las más recientes son, por ejemplo... La que había aquí. Esto es una caída de meteoritos más reciente, ¿no? Que había por aquí. No sé dónde era. La que hay al lado de la capital, por ejemplo. Donde está la bestia. Eh... La de aquí. Esto de aquí. Esta es más reciente. O lógicamente, ¿no? Esta es la superficie. La que hay en el volcán también con la otra criatura de... Perdón. En el volcán, ¿no? Con la otra criatura de... No me acuerdo cómo se llamaba. Bestia... Bestia no sé qué. Esta de aquí, creo. Eso es más reciente. Quizá... Quizá eso, ¿no? Quizá a Radan le dijeron lo de frenar las estrellas porque las estrellas no paraban de caer aquí. Y que en esas tan antiguas, esas que son como esto... Que también, claro, es lo que se usó, claro. Claro, es lo que usan como adorno en las torres. Y las torres están en territorio. Las torres sagradas están todas en el mar. En lo que quizá antes era tierra. Y se construyeron como en honor a... Luego habría que ver si yo creo... El origen del crisol... Para mí el origen probablemente de la vida directamente aquí... No sé si de toda la vida. No sé si de bestias, gigantes, dragones... De todo. No solo de los hombres. O incluso de los hombres. Viene de esa caída original de... De meteoritos. Vamos a ver si dice algo... ¿Qué era? ¿Era un hechizo? No sé qué. ¿De Astel puede ser? Vale, igual no es... Vale, tenemos un problema porque no sé qué leches me acaban de dar. Di por hecho que era un hechizo... Meteoritos de Astel, vale, joder. Uno de los hechizos de piedras refulgentes que manipulan las fuerzas gravitatorias. Invoca un vacío del que emana una lluvia de meteoritos. Una muestra del poder con el que Astel arrasó la ciudad eterna. Vale. O sea que lo que dice la hoja es cierto. Este colega acabó aquí. Vale. Pudo caer aquí originalmente. Vale. ¿Puede ser esta? Esta estaba totalmente destruida. La ciudad eterna sin nombre. Es donde ha terminado estando el trono del príncipe de la muerte. Quiero entender que se refiere a esto, ¿no? Cayó aquí... Esto... Claro, cayó aquí, esto ya existía entonces. Claro, se acabó con la ciudad eterna. No sé en qué oleada llegó lo que fuera, pero vale. Él acabó con esta ciudad. Este es que la idea era que le habían... Ah, no, vale. Se llama igual. Ostras. Pensé que no, tío. Me callo, me callo, me callo. Pensé que no. Pues... Vale, pues ahora sí que me ha roto. No lo sé. Astel, innato del vacío. Pensé que este era otro que no sabíamos su nombre. Que los dos eran innatos del vacío, pero que no era Astel. Vale, pues al llamarse igual sí que me ha roto completamente. Porque obviamente no puede... Bueno, no lo sé. No puede ser el mismo, quiero decir. Ya este lo habían encerrado aquí. No sé si incluso en algún momento se usó la palabra sellar. ¿En el mapa lo decía? Sellar, que me recuerda a lo de... Sellar la muerte escrita. Lo de Malik es la hoja negra, selló la fuente de la muerte escrita. O sea, el poder de tal. Y me parece que era en el mapa. Que no me ha... De acuerdo donde están los mapas. Variar. La tumba de las civilizaciones anteriores al árbol. Anteriores al árbol. Claro, claro, claro. Los que vivían aquí... O sea, las ruinas que hay aquí, las más antiguas, son las del tío de barbas con las losas. Eso es lo más antiguo. Eso es lo más antiguo. No es los que expulsaron de arriba abajo. A esos les expulsaron por ir en contra ya del árbol áureo. Se creen que la esencia divina de un dios procedente de otras tierras se encuentra sellado en este lugar. Ese es Aster. La esencia divina... Claro, y aquí está la raíz donde todo se... La esencia divina. Esencia divina. Quizá el Aster que matamos allí... No lo sé. Es que al llamarse igual no sé si pensar que este es la... O sea, que uno era la esencia divina y el otro no. Y el otro era el cuerpo de verdad, no sé. Bueno, espérate. No sé, no hay nada, ¿no? No sé. Bueno. Yo sigo ahí con mis... Idas de olla. Vale. Voy a ir afuera. O sea, vamos a subir un nivel y vamos a seguir explorando. Toca, aguante, ¿no? Pero bueno, ha molado, eh. Una de estas helada y tal ha molado. A ver, y siempre encontrarse uno de estos mola. Cien por cien el huevo de Renala, el que le dio Radagon, viene del cuerpo de uno de estos, tío. Y los otros que están colgando, los tres que hemos visto que están colgando, supongo que son como estos, pero en un estado anterior. No adultos, diríamos, ¿no? Están creciendo todavía. Oso en otra cosa, bueno. Pero se parecen mucho, ¿no? Es verdad que los... Que no recuerdo cómo lo llamaban. Bestias estelares. Los que son... Mitad toro, dirías, casi. Esos tienen también las pinzas delante, pero no tienen una calavera, ¿no? Forma de calavera. Tienen un ojo también, eso es verdad. Todo el rollo de que estos tengan siempre un ojo. O la reina del ojo velado. En fin. Mil y una preguntas. Vale, zona vista, zona vista, más o menos visto. El río es la frontera. Vale, vamos a ir aquí. Vámonos para allá. Y lo mejor de todo esto es que después de 200 millones de horas... De lo que hemos dicho ya varias veces, ¿no? Después de tropocientas millones de horas... No voy a tener respuesta para esto. O sea, probablemente encuentre respuesta ya en internet. Pero quiero decir que no voy a poder hablar con vosotros de... Anda, esto al final era no sé qué. Y esto no sé cuántos. Me dice... Algo me dice que no. Anda, leche. ¿Y tú qué haces aquí? Aunque... Este tío salía aquí antes. Vale. Vale. Estos salen por aquí. O sea, no es sólo la zona que... Quizá la razón de la invocación está... Por aquí. Y hay una silla... Vale. Bueno, nada. Voy a quitar la marca... De donde la puse. Porque estos parecen que están por todas partes. No sé cuál es el origen de eso, pero... Vamos a quitar... Esta marca... porque al final la cosa es más amplia de lo que yo pensaba tío normal y corriente se ha bajado solo, me van a invadir me van a invadir invadido por Anastasia pero a esta tía no la habíamos matado ya esta no es la de la iglesia de bueno mercenario aquí vigilando esta no es la de la iglesia quemada esta trabaja para la devoradora de sin luz esta es de un dedo sangriento creo recordar que va vestida de doncella y tal eh, me ha dado me ha dado una embura piedra vale, vale, que venga Anastasia las veces que quiera pero que si no recuerdo mal esta la matamos en la iglesia en llamas creo pero bien, bien, mira ya podemos subir velo lunar al máximo maravilloso me ha aparecido aquí como muy random muy de la nada vale son lobos no, no son lobos que son o si, o son lobos no se, jugando ahora voy a mirar un momento vaya me van a matar no, no, me di cuenta que estaba justo debajo de donde palmea antes a ver si desaparece ese pillar las runas porque me va a matar algo y ni me voy a dar cuenta ¿quieres pillar la run? es que es que tío me acaba de hacer un mini movimiento que no me ha dejado beber me ha dado ahí con el codito bueno, pues nada runas fuera tengo que ir a por las que me han dado por matar a Anastasia que Anastasia es eso yo no sé si teníamos encima me saca encima me saca fuera teníamos algo de ella su arma creo porque su ropa es de doncella porque creo que el rollo era que se vestía de doncella algo así como para acercarse a quien iba a cazar y eso puede ser o me lo estoy inventando todo esto vale, pues igual me lo estoy inventando todo me suena pero no lo sé es que claro pero ya ahora me pongo a leer y otra vez el ojo ¿no? está decorada con el ojo vigilante mira, señor de Onis no lo sé porque no, no churropa yo creo que no la teníamos a ver, igual es que ya ni no sé yo creo que era la que apareció en las llamas en la iglesia en llamas pero igual ni eso como la luz encendida no, no a ver estos son mis no no son mis lunas ¿qué es eso? es una piedra de esas que marcan el camino porque tengo dos marcas tío fuera fuera bueno, esta no a ver si consigo pillar mis runas y ir a la silla esa y por favor no morir gracias vale, estoy dándome con él literalmente pero tú tú eres el que o sea, si te mato a ti no no tiene nada que ver vale, a ver si puedo hacer que estos los dos desaparezcan y pillar lo que hay ahí en la silla o no vale, aquí estaba el mercenario con estos buscando cosillas aquellos yellow fánix ah, vale lo que veía antes igual eran perros perros putrefactos no sé si putrefactos o hemorrágicos o hemorrágicos viendo tanto rojo en el suelo sitio un poco raro para un par de águilas vale, no va a haber más zonas en las que no se va a ver loco que poco me gusta eso tío vea, vale o sea, que se va a ir mal isk IC La locura. Por la llama frenética. Otra invasión. Vamos a bajar. Antes de que venga quien sea que me va a invadir. Noble sanguino. Vale, igual esos perros y tanta flor roja indica que hay por aquí bastante tropa de la llama frenética, bastante tropa de los de los estos, de los del señor de la sangre. No le veo, eh. Vale. Que este estamos igual. Con este, bueno, con uno como este ya habíamos luchado, seguro. Alguna iglesia, creo. No. No. Dedo sangriento derrotado. Capucha de noble. Va conmigo, eh. O sea, va mi rollo esto, eh. No lo voy a poner, obviamente, porque ya sabemos lo que va a pasar, que volveríamos a esta armadura por estadísticas. Pero me gusta bastante el rollito que tiene esa armadura. Bueno, esa armadura. Esa ropa. Capucha de tela teñida de negro con bordados de oro la llevan los nobles servidores del señor de la sangre. Estos asesinos conocidos por atacar emergiendo desde un charco de sangre son misioneros que comparten el evangelio de la sangre maldita. A lo mejor esto, también, probablemente no pasaría si hubiéramos avanzado por la historia de Barre. Pero, como creo que la única manera de avanzar por ahí era jugando online, pues no va a pasar. No, esto es lo de Alberic. No veo... no la veo. Vale. Única teñida de negro con bordados en oro. El diseño metálico de los hombros es una señal del rango de noble, el cual reclamarán como suyo con el advenimiento de la nueva dinastía que pretenden instaurar. Señor de la sangre, la nueva dinastía, lo que decían abajo donde el partenón, el espíritu aquel. Y estos tíos, cuando él se supone señor de la sangre se haga con el poder, ellos se convertirán en figuras importantes, ¿no? Guantes... Creo que no tenía. Palda cosida con una tela negra. Estos asesinos conocidos por atacar... Pa, 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 pa. Vale. Pues la capuchita más la armadura de Honslow... ¿Cómo está, eh? O sea, que esta capuchita igual te deja... O sea, no te deja ver la cara tanto como la otra. Vale, me callo. Es que claro, con esas pintas... Con esa cara, ¿a dónde voy? Con esa cara, ¿a dónde voy? Tapémosla, anda. Antes de que alguien se asuste. Bueno... Vale. Y realmente no son rosas de sangre ni nada, pero claro, tanto rojo contrasta tanto con la nieve... Que yo creo que esas dos invasiones nos... ¿Esto es un oso? No me, no me, no me, no me, eh. Paso, tío. Bueno, siempre digo eso y luego pienso... ¿Y si lo matas y te da no sé qué? Pero es una pereza, la verdad. Pegarte con estos. ¿Lo hago o qué? Ay, vamos a ver... ¿Cuántas veces nos mata este...? ¿Eso es? Vaya. No, marques a ese. Vaya. ¿Vas a bajar? No hace falta, ok. Que no sé ni dónde estoy. Vamos a lo de siempre, a ver qué pasa. ¿Cuántas veces me mata aquí el amigo? No veo nada. Venga, venga, un poco de hemorragia, por favor. Vamos, 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 vamos. Necesito energía. No puede ser, tío. No te fastidies, eh. Venga, a tu casa. Me da ni la hora, ni la hora. Vale. Vale, te iba a decir, había caída, ¿no? A ver. Bueno, caída que puedo plantearme. Uh, albináuricos. Albináuricos de segunda generación. Y aquello es una puerta de envío, creo. Digo lo de albináuricos de segunda generación por el rollo de que parece que los albináuricos a tope con Miquela, ¿no? Ah, que hay otro. Vale, igual aquello no es una puerta de envío, entonces. No, aquello no es una puerta de envío, pero tenía una cerca. No. Oye, los ojos. Los ojos de ese albináurico de segunda generación eran muy amarillos o me lo ha parecido. No eran así de amarillos, ¿verdad? Los de... los que había en la zona de la academia, ¿no? Otro oso. Venga, hombre. Pasando, tú. Vale, vamos a ver a dónde va esto. ¿Será otro lugar un poco más allá del río? Eh... No. No es en otro lugar un poco más allá del río. What, chaval? Debajo de Caeliz. No. No, no. Debajo del campo de batalla de Radani y Malenia. Desde... Aquí. Ojo, ojo, ojo. Tito. Lugar interesante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! No me había dado cuenta. ¡Claro! ¡Oh! ¡Dios, dios, dios! Palacio de Mogwin. Señor de la sangre. Vale, eso puede explicar por qué había... ¡Claro! Por qué estaban los... Por qué las invasiones de los... De los seguidores del Señor de la Sangre. Eso es... Sangre. Vale. Todo pega. Todo... la ambientación... No... jubar. No desent... Zona. Vale, pues... Ok. ¿Qué hago? ¿Voy primero aquí? O... O sea, tenemos a tiro. Tenemos a tiro, entiendo. A Miquela en la zona en la que estamos. Al Señor de la Sangre ya lo tenemos ubicado también. Y forma de llegar hasta él. Falta Maleni a ti. Que puede que esté con Miquela. Pues... Bueno, a ver, puedo mirar... Es que iba a decir... Me están pegando palizas arriba. A ver, yo qué sé. Vamos a mirar. A lo mejor aquí me soplan y me matan. O no. Entonces, bueno. Decidimos. Pero como mola, loco. A mí me sigue dando todo el feeling a... A caballeros, eh. A caballeros del Zodiac o la saga de las doce casas, tío. Y es que tengo mucha curiosidad por eso. Qué relación hay. Porque tiene que haberla. Entre Moj y... Moj el de la Catedral de los Desamparados y... Y Godwin. Si Moj era su hermano. Pero como era augurio, lo repudiaron y lo escondieron. Y qué relación hay entre... No sé si... Claro, igual que hemos visto a Margit otra vez... Hombre, Moj no es un personaje importante. Apareció allí abajo como jefe, pero... No es como Margit. No está a la altura, ¿no? No es el primer tío que ves. No te habla. O sea, el Moj no nos habló, creo, ¿verdad? Pero eso, lo de Mojwing, no puede ser casualidad, tío. A lo mejor ya, ahora que hemos descubierto esta zona, igual debería plantearme... Volver a visitar a Barré, pero entiendo que como no hemos hecho nada de su historia, no... Albinauricos. Creo que será un albináurico. Bueno, a ver, que los albináuricos son... Vidas creadas. No sé todavía bien por qué, por quién... Mi última idea es Miquela, pero... Que pueden servir a todos, a cualquiera quien sea, vamos. Pero sí, sí, a tope, a tope. Estos están a tope con... Vale, albináuricos rojos. Albinauricos rojos con ojos negros. Blancos con ojos negros, que son los que habíamos visto hasta ahora. Bueno, ese es que tiene esos ojos, yo creo que porque tiene un montón de runas. Y el que vimos cerca del sitio este tenía los ojos amarillos. Esta planta me da todo el feeling de estar bajo el agua, loco. Vamos a probar, vamos a probar a movernos por aquí, a ver qué pasa. Desfiladero hacia el templo. Mélina no tiene nada que contarnos... Eso es un tirano perro, pero rollo sangre, sí, ¿no? O un pájaro, creo. O un tirano cuervo, pero rojo sangre, ¿no? Sí, tiranos cuervos, vale. Y esto, claro, esto son ruinas de las más antiguas, ¿no? Del rollo del Barbas con las losas. De las que se... eso, ¿no? De las que son primeras civilizaciones de hombres construyeron esto. Oye, ojito, ¿eh? A ver cómo es esto de nivel, pero aquí hay mucha tropa, ¿eh? Que estos, no sé, ¿se levantan o me hacen algo? No, estos igual no me hacen nada. Están durmiendo estos pobres. ¿Y los rojos qué hacen? ¿Vigilar o...? Porque esos sí que van a atacarme. A ver. A ver, amigos. ¿Dais volteretas? ¿Qué hacéis vosotros? Aparte de ser full... ¡Oh, Dios! Sí, dais volteretas, sí. Aparte de ser full... Señor de la sangre... Los cuernitos ahí arriba... Me recuerdan un poquito a los Zabrak. Darth Ball y compañía. Bueno, bueno, bueno. Igual a vosotros no os puedo dejar ni... ...respirar. Dos mil cuatrocientos me da por matar uno de estos, tío. Más o menos es poco donde estábamos, pero... Mira este, hola, ¿qué pasa? Vale, sé que es terrible, pero voy a hacer una cosa que es... ...quitarme a toda esta gente de en medio, tío. Por en cuanto... Aparte de por la... ¿En serio? Que dan dos mil cuatrocientos por matar gente de gratis. Aparte de por... Ah, por las runas. Quitármelos de en medio para... Para no tener problemas con... Cuando tenga que pelear con los otros y marque y tal. Esto es un buen lugar... Para farmear muchas runas, eh. ¿Va un poquito de pena? Pues sí, no te digo que no. Pero necesito espacio, amigo. Que en verdad... Es que... No marca quien quiero que marque, tío. Hay tantas opciones... No, no, no me escupas, gracias. Querría ver el... Lo que pasa es que desaparece, tío. El escudo. No llego a ver qué tiene. Y eso, voy a avanzar por aquí un poco hasta que vea. Igual llego a algún sitio que veo que es demasiado. Pero vamos, está este pasillo justo al lado de una gracia. Aquí te farmeas runas, pero como si no hubiera un mañana. Vaya. No me di cuenta que se había quedado uno mirando para atrás. La coloración supongo que viene por seguir al señor de la sangre. Os sabe dios por hacer qué. Pero bueno, por dentro la sangre sigue siendo blanca albinauric. De primeras no noto nada, no veo nada así. La cinta esa roja que lleva me recuerda a la familia Hoslow. Estas son las lápidas míticas que hemos visto en los lugares... Mira, la mítica de ahí atrás, ¿no? Los lugares que están... Son ruinas de las más antiguas. Con esa mítica primera escena que no sé qué es. No sé si son los barcos... Y lo que termina abajo, ¿veis? Dos, cuatro, seis, con las siete figuras. Eso es de la civilización primera, vamos. Aquí, pues como en la zona de Necrolimbo, ¿no? Con Godric, se dedican a... Cargarse a... Todo lo que sea humano. Por cierto, no me he ido a mejorar, porque soy idiota. El arma, que la puedo mejorar. Así que probablemente cuando me maten una vez... Haga el viaje cuando encuentre otra gracia. Bueno, no pensé... Claro, el líquido no da hemorragia, ¿no? La sangre esta del suelo. Tributo... Tributo... De sangre. Habilidad de juramento de sangre concedida por el Señor de la Sangre. Tira para acumular potencia y, a continuación, desata una ráfaga de embestidas. Puede usarse... Pa, pa, pa. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué había truco aquí? Que hay truco aquí. Vale, voy a mirar un momento... Con vuestro permiso... No teníamos el arma esa que usan ellos. Pues no, ok, pues yo pensaba que sí. Error. Claro, claro, ojos negros por defecto, no ojos negros. Claro, el otro tenía ojos amarillos, el que estaba en la superficie de arriba. Igual rollo locura, ¿no? Estaba al lado de la puerta de envío que nos trajo aquí, pero... Máscara de piel de albináurico a años luz. A años luz de los objetos sacrodermos. El resultado de una burla. Máscara hecha con la piel casi sin modificar de un joven albináurico. De piel... Ah, vale. A años luz... Claro, claro, entiendo. Vale. O sea, dice que a años luz de los objetos sacrodermos porque los sacrodermos deshoyan bien. Deshoyan con clase. Esto no, ¿no? Y esto está... Básicamente alguien deshoyó uno albináurico para hacer la máscara, pero no. Vale, vale. Pero claro, claro, claro. Esto es como era con piel suave, era, no sé qué, ¿no? Osidas de piel suave, sí. Vale, tenemos eso y luego teníamos, por recordarme cosas, los coágulos. Coágulos de albináurico. Formas de vida creadas por manos humanas. Por lo tanto, muchos creen que su vida es impura, puesto que no han sido tocados por la gracia del árbol. Estas manos humanas, para mí, por ahora, sigo pensando que son las de... Miquela intentando buscar una forma de salvar a... o de quitarle la putrefacción a su hermana. Pues creo a estas... Simplemente creo vida, no sé, una vida, una forma de vida. Guay, un montón, eh. Podemos volver a la teoría de que los crearon en la academia, pero no me da la sensación. La academia yo creo que es más el rollo de... Como vimos con Selubis, ¿no? El rollo marionetas... Estaban preparando una pira aquí, ¿o qué? Estas, además, son las flores. Hay un par de círculos en el barrio de los templos. Donde hay el cadáver de una albináurica... No de segunda generación, de primera. ¿Eso se va a levantar o eso es...? O son piedras. Son piedras, perdón. Oye... Claro, es verdad. Esto es como los picos... Lo que hay en los picos nevados. O sea, entiendo que estos son... Allí decía que eran como troncos nevados. Antiguos y tal. Megatroncos nevados, aquí no sé. Pero es el mismo rollo, ¿verdad? La verdad es que muy contento, tío. Pensé que no íbamos a encontrar sitios nuevos bajo tierra. Vale, rodeando... Esto en plan procesión. Enjambre de moscas. Yo tenía eso. O sea, yo he pillado eso alguna vez. No me suena. No me suena... No me suena. No me suena. Estoy mirando, pero no veo nada. No es... No es importante, ¿o sí? No. Vale, voy a mirar. Voy a buscar. Vale, es que es un hechizo, tú. O sea, es un encantamiento. Perdón, perdón, perdón. Encantamiento de juramento de sangre compartido a partir del poder del Señor de la Sangre. Libera un enjambre de moscas sangrientas ante el lanzador que ataca a los enemigos. El cruento enjambre inflige daño y provoca la acumulación de hemorragia. El nuevo palacio del Señor de la Sangre se ubica en un pantano de sangre putrefacta, lugar donde se dice que las moscas se engendran a partir de los excrementos que allí abundan. Claro, y el otro que teníamos de estos era este. Hechizo aberrante descubierto por criminales exiliados. Los culpables, cuyos ojos fueron arrancados con espinas, viven en la oscuridad eterna. Allí descubrieron la estrella sangrienta. Claro, no me había parado, o en algún momento me paré y lo dije, claro. Entiendo que esto lo dije en algún momento, ¿verdad? Es tan obvio que si me acabo de dar cuenta ahora, exploto. Ya hablamos de esto en algún momento, ¿verdad? De que, oh casualidad, el lago putrefacto total de Caeliz y demás, al lado de Celia, es porque justo debajo está el palacio. Más o menos, vamos. Claro, ¿qué relación hay entre las niñas que aparecen en el lago de Putrefacto? Véase, creo, Malenia, quizá, no lo sé, o ya no lo sé. Que nacen ahí con el señor de la sangre. Entiendo que no, vamos, que Malenia y Miquela son de Rádago, Marika, Renala, hijos y tal. Pero, por ejemplo, Millicent, Ouri, lo que decía, ¿no? De que él recogía niñas allí, que la recogió allí en el pantano y tal, igual es porque vienen de aquí. Por eso lo de nacer con la putrefacción y tenga algo que ver el señor de la sangre con eso. Ni idea. Bueno, que le damos caña al círculo este de 200 millones de enemigos. Bueno, yo creo que aquí... Bueno, voy a intentarlo sin ella, pero... Pero en cuanto empiecen a rodarme hay que moverse, que no tengo tanta energía. Vale... No. Hombre, tienes que marcar justo al que se pone a dar vueltas, no al tío que tienes al lado, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Déjame beber. Vale, bien, bien, nada, lo podemos gestionar sin problemas y deberíamos subir un nivel en breve. Es del propio, no sé si llamarlo, árbol, repleto de muertitos, de donde brota la sangre. Lo mismo, por ejemplo, los espectros... ¿Los espectros? Los espíritus que son ramas de árbol y tal, putrefactos, que hemos luchado con muchos. Yo los achacaba a la runa de la muerte, del trono de la muerte de Godwin y tal, que se extendió por todas las tierras y tal. Yo lo achaco a eso. Pero claro, también tiene el rollo de dentro como muy sangriento, como por aquí, entonces... Igual el rollo no era por lo que yo pensaba. Pues una mezcla de las dos cosas. Pero visualmente recuerdan más a lo que estoy viendo aquí, que no a lo que vimos en el trono del príncipe de la muerte. ¡Hala, tú! Vaya daño que me acaba de hacer. Vaya daño que me acaba de hacer en un momento. Yo estoy yo ahí como muy confiado. Esto es un pico de un cuervo de estos, ¿no? De los que hay en Kaelid. Oye, aquí puedo... Vale. No me había fijado que podía... Pero bueno, ahora sí prefiero ir a pata. Luchar a pata, vamos, al menos. No me va a dar. ¡Cállate! ¡Cállate! yo creo que ya teníamos excrementos manchados de sangre ahora no estoy seguro de que lo hubiéramos visto alguna vez entiendo que sí de una bestia carnívora entre la carne a medio digerir se encuentran densas hileras de pequeños huevos de origen desconocido pero sin duda asquerosos vale, sí, a tope vale, ahí estaba la p... lo que yo dije antes que era una pira bueno bueno, 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 bueno que me lían congelación ya está, por hacer el capullo por hacer el capullo, tío es que a poco que te fíes, eh 164.000 a ver como lo digo suavemente no quiero perder 164.000 vale a ver si puede ser voy a mejorar el arma vale, nada perdón que no sé he visto algo en el suelo y de repente me ha aparecido eso no estaba ahí, creo a ella no puedo, ¿no? ah, calla no tengo bueno, voy a tener que gastar pero no, no tengo y lo que pasa es que voy a tener que gastar claro no sé cuánto cuesta cuánto cuesta mucho, supongo es la última mejora o sea, es bien oye, no he leído por cierto vale, puedo hacerlo que no he leído la descripción de la hombrapiedra de dragón porque esta hablaba se dice que el trono del señor dragón antiguo se halla más allá del tiempo pues no me acordaba de esto tampoco esta piedra distorsiona ligeramente el tiempo permitiendo crear un arma capaz de exterminar a un dios una escama del señor dragón antiguo y tesoro oculto de Farum Azula por como lo venden graba dorada es que el dragón ese es dorado supongo era dorado es dorado piedra de forja de dragón antiguo desprovista de color una escama del señor dragón antiguo y tesoro oculto de Farum Azula se dice que el trono del señor tatatata es lo mismo, ¿no? vale, bueno voy a mejorar velo lunar velo lunar mejorada al máximo nos vamos bueno, voy a quitar sí, voy a quitar el el este de arbolito porque ya sabemos cómo llegar vale uff, ¿qué hago, tío? no voy vale, voy os veo allí os veo allí si igual nos vemos con las malas noticias de que me han matado intentando llegar pero lógicamente este pasillo no voy a pasar rápido porque no hay muchas runas y tengo miedo de que igual me pillen rodando de espaldas o algo así entonces, bueno, os veo allí porque voy a tardar en llegar si llego, claro cruzad los dedos cruzad los dedos es que mirad, eh 54.000 casi solo el llegar hasta aquí vale vale, voy a ir corriendo vale, pillo mis runas y ahora podemos jugar no me gusta jugar a caballo con vosotros nada la noche de los albináuricos vivientes pues, vámonos vámonos marca, hombre, marca mira quién está marcando, tío es que de verdad loco pero marca al que tienes al lado no habrá una gracia por aquí, eh vale, hay que acordarse que no di la vuelta entera por el lado por el que iba, eh tampoco me dio por desviarme hacia acá 240.000 vale, vi eso vi aquello claro, no tengo mapa entonces vine para acá otro cuervo ahí a medio digerir vale, en principio por ahí delante no fui bueno, intentemos ir suave caminando porque a ver me voy a liar se van a juntar 200 millones y son muchas runas y luego en alguna estupidez me van a matar al querer ir a buscarlas y verás tú oye, mucho verde, ¿no? por aquí pensé que no habría pero sí, sí vale, tú es que tienes mucha runa encima amigo, ¿verdad? pues está súper loco 12.000 solo este en fin vale, de estos paso aquí vine y por allí pegado a la pared fui ¿qué es eso? vale, hay un barquero bueno, hay un barquero o ya veremos porque ya vimos relaja, eh, amigo arbolito negro súper bueno que ya vimos aquí yo ya entré, ¿no? sí que ya vimos esta invocación y no veí ningún barquero ¿os acordáis? cuando apareció arriba en los picos nevados no me gusta ir con tantas runas encima tú mucho menos a pegarme con un barquero bueno si es el barquero que no lo sé a lo mejor es ese pedazo de albináurico ahí invocando vale, debería debería irme a gastar las runas tío ostras, colega para en algún momento esto, ¿no? bueno, me mata no le influye si le influye lo invocaba a él vale vale que más es el riesgo que estoy tomando y no hace falta en este juego no hace falta podría irme ahora mismo y luego volver pero tiene su cosa, ¿no? tiene su aquel dijo él antes de perder doscientas mil ruinas sí runas me gustaría mucho contra el mapa también te digo bueno, me gustaría mucho contra una gracia y luego un mapa el mapa va a pasar algo terrible vale o igual no venga, hombre un poquito de tensión un poquito de tensión solo son cientos de miles de runas no pasa nada bueno, al final no había barquero también es verdad que no me había avisado el ojo de la bestia ¿no? supongo que si hay un barquero siempre hay una raíz mortuoria cerca vale ahí tenemos otro grandullón invocador no le quito ni la mitad de la vida haciéndole el ataque por la espalda así que por favor muérase gracias eso es porque ha muerto la invocación entiendo a lo mejor en la superficie es que hay uno de estos o algo así que invocaba a los draconianos no sé vale ya me ha visto no, 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 no ¿Qué hacemos? Que está la cosa regulín. A ver si puedo pillarle a caballo, va. ¿Es ese, no? Sí. A ver, trompetero. Es que los golpes de las... No, no, no. Los árboles no. Es que me estoy chocando, tío. Me choco con todo, loco. Vale. Hombre, si consigo que se aleje... Eh... Perdón. Vale, es que hay otro. Es que he ido pa'lante. Pensé que estaba yendo pa' hacia atrás, tú. No me deja. Pensé que estaba yendo hacia atrás. Y he avanzado, tú. No veréis algo de gracia por ahí, eh. ¿Para qué? Venga. Ay, Dios mío. Ese maldito espacio, esto, eh. Literalmente, eh. Oh, Dios. ¿Es un qué dirección está? No puedo verlo. Hay más ruinas ahí. Vale, eso que... No lo sé. No sé en qué dirección está. Seguro que no hay... Una gracia por aquí. En vez de una gracia, igual hay algo peor, por eso. Sí, prefiero que que me mate. Bueno, invasión de algo. Ah, no. Invasión no. Es que no puedo entrar. Vale, no, no, no. A ver, amigo. Voy a intentar quitar a este de ahí. O sea, bajarle. ¿Bajas tú solo? Vale. Un guantísimo. Un guantísimo también. Vale. A ver, recolectemos. Vale, esto que yo estaba mirando, ¿en qué dirección es? Vale. Aquello es lo que... Bueno, no lo sé. A por distancia no estoy seguro, pero igual aquello es lo que conocemos ya, claro. Cae más o menos por esa zona. Vale, aquí que yo pensaba que estaba yendo para atrás en vez de para adelante. Vale. Aquí vine y no había nada. Vale. Allí yo creo que el lado de las cuevas lo vimos. Allí no avanzamos. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Tiene que haber una gracia... O sea, quiero darme la vuelta y ver el otro lado que no continué. Pero quiero llegar a una gracia ya. ¿Es una cueva? No, no. No habrá otro por aquí, ¿no? Escondido. Otro gran bullón invocador de estos, no parece. Vamos a ver... Panteón de la dinastía Mogwin. Palacio de Mogwin. ¿Es todo el mapa? Bueno, tú. Algo es algo. Vale, yo bajé por aquí, recorrimos todo esto. Lo que no he visto ha sido esta zona de aquí. Vale, a ver si hay algo para guardar y vuelvo a ver esa zona, tío. Bueno. Sí, esto es como las... Como donde estaban los... Como esta de aquí, ¿no? Parecido. Y entiendo que lo que se veía como de lejos, en Bruma y tal, es lo que conocemos, es esto. Y todo esto, entiendo que son eso, los troncos esos. Vale. Es que, va. Creo que todavía no me he caído haciendo el capullo. Intentemos no caernos con... Eh. Proposcientos millones de runes. Oh, menos mal. Ok. Menos mal, loco. Vale. A ver. Da para uno, ¿no? O da para dos. O sea, un 42... Me quedo en 105... A ver, con un poco de suerte... Yo creo que sí, ¿no? Que vamos a conseguir poner otro. Uy, perdón. Me he quedado... 5.000 corto. Mira. Bueno, igual no, ¿no? Eran... ¿Qué eran? Sí, ¿no? Eran 65.000 algo. ¿En serio? Me he quedado... 65.000 corto. Pero bueno, mejor, mejor. Que así voy mucho más relajado. Imagino que ya mañana. ¿O qué? Sí, yo creo que mañana vamos a ver. Mañana vamos a ver... Esto se llama... Entrada al panteón. Vale. Mañana vamos a ir aquí. Mañana vamos hasta ahí. Tropa. Pasaré a toda leche para esquivar a los invocadores. Y nada, muchas gracias por estar por ahí. Al final hemos... Bueno, dejado un poco de lado el rollo Mikel a picos nevados. Pero este sitio parece... Recomía, más pequeño. Ya veremos. Si ese señor de la sangre con el que va a haber que pelear sí o sí. ¿Será asequible? ¿No? Ver se verá. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.